Ya la tenemos a ella, Guillermina Balbuena, de Casa Guillermina, con las propuestas, en este caso, una más linda que la otra. Guille, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas? Hola, Guille, qué lindo, cuánto color, cuánto color. Sí, para este día gris. Me encanta. Divino, divino. De hecho, ayer Lore Carmodi, que es mi modelo amiga y tiene un micro acá con ustedes, me dijo antes de venir, Guille, ¿qué te parece? Y le dije lo mismo que sentí hoy para este micro, ponete mucho color para este día gris. Exactamente. Y el cabello así me encanta. ¿Te gusta? Sí. En realidad, le digo, le cuentan a la gente de la radio que no me están viendo, mi look siempre fue un poco el pelo tirante, como despejado de la cara, porque Dios me dio rulos y entonces siempre lo siento como un poco desprolijo. Me estoy empezando a adaptar a mis rulos en la cara. Pero en realidad... Y aparte la humedad, viste, que es como que... Sí, hoy dije, no, atalos porque las voy a tapar a las chicas en cámara. Conteneros. Conteneros. Son rulos rebeldes. Exacto, exacto. Bueno, tampoco déjalos un poco de rebeldía que no la pierdan. Totalmente. Que no pierdan. Así es. Así que bueno, chicos, hoy les traje dos looks inspirados ya en este otoño-invierno. Bien. Sí, muy cómodos, de pantalón y blusa, saquitos, todo muy amplio para que estén y salgan de la casa con protocolo, pero no queremos más los del año pasado. El año pasado a esta altura estábamos encerradísimos. Así que este año saquemos el pijama, las batas y empecemos a vestirnos, obviamente respetando y cuidándonos, como nos dicen en todas las campañas publicitarias y cada uno con la responsabilidad de poder hacerlo. Pero bueno, un poco para estar cómodos en este otoño que empieza a venir, vemos a Lore, y sigo contándole a los chicos, a la gente de la radio, a la audiencia, que tiene puesto un look bendito a pie. Con un suéter de la anilla, suéter buzo le llaman, pero es una remerita abrigada, en color gris, de manga larga, amplia, y que tiene un cuellito a contratono de broderí en color negro. Ay, qué bonito. Y lo combinamos con un pantalón negro, amplio, ancho, también de bendito pie, de la anilla negra, de pierna amplia, cintura alta, y está a Lore mostrando ese look, y también lo vemos en esta situación, en la modelo de bendito pie. Muy canchero, como les dije, muy cómodo. Se usan mucho estos suéteres y amplios. Los suéteres y amplios, exactamente. Y lo combinamos con una opción para cuando empiece el frío, con un tapado de paño, color gris, modelo Everest, se llama de las pepas, que es... Son un clásico. Lo más, son esas inversiones que yo siempre digo inteligentes. Ay, qué bonito. Se ata, además, tiene un cinto que te permite adaptarlo a la altura que vos necesites. Entonces, para poder marcar cintura, si es que querés. No tiene la martingalita justo. No, tiene tres botones, tiene solapa, llega por debajo de la rodilla. Es un paño súper suave y abrigado, que también al ser un paño liviano, pero muy abrigado, hace que vos lo puedas llevar cómodo a donde quieras trasladarte. Qué bonito. Es muy lindo, muy lindo. ¿Y en qué colores viene? Viene en gris, en negro y en nude camel. Bien. Y aparte es canchero porque depende con lo que lo pongas abajo, lo haces un poco más informal, ¿no? O también lo haces un poco más delicioso. Con zapas también queda divino. Y viene ahora también para usarlo arriba de los jogging, del pantalón jogging, estos tapados. Los vemos por ahí en las celebrities de afuera, del exterior, que ya pasaron por el invierno, lo están pasando. Y lo combinamos con unas zapatillas, unas zapas de mi nueva colección de Clara Barceló, en Casa Guillermina, que las encontrás. Y estas se llaman tira con tirita y ojal con botón. ¿Vieron que yo les conté que Clara Barceló le pone una identidad a cada modelo? Así que estas son las tiras con tirita, ojal con botón, que vienen en color nude y negras. Están combinadas con unos cueros divinos. Después las vamos a ver, las vamos a ver en detalle. Acá a la gente de la radio les cuento que vienen con recortes de distintos cueros en color nude. Y lo bueno que tiene esta zapada, que ayer se lo descubrí cuando se las puso Lore, es que tiene los cordones, pero a mí... Como de adorno. Exacto, de adorno, que no me gusta atarlos. Ah, genial. Que vienen, siempre están divinos. Digo, atarlos por adorno. Atarlos por adorno y te los concierre. Te las pones con cierre por el costado. Es como una botineta. Claro. Y el cordón de adorno. Súper, y es para aquella mujer que le incomoda el taco. Es la zapatilla ideal para usar cuando te incomoda el taco. No sería nuestro caso. Pero yo lo aclaro porque sé que a muchas les incomoda. Así que bueno, en la segunda opción que les traje, también es un look cómodo, amplio, de bendito pie. Tiene una blusa Lore en color blanca, con un botoncito, con un puño de broderí que la hace súper femenina. Y lo combinamos con un pantalón color teja, que es un poco el color del suéter que tiene hoy André. Sí, muy similar. Le llaman color teja. Sí, exacto. Color ladrillo fuerte. Y también la blusa se puede usar con jeans, por supuesto, con faldas. Es muy cómoda, muy para usar todo el invierno. Y el pantalón también es de pierna ancha, cintura alta. Lo tengo en todos los talles en Casa Guillermina y es de la última colección de Bendito Pie. Y cuando refresca, le pusimos, para completar el look, un kimono de las pepas, también en este color teja ladrillo. Son también esas prendas que te vas a cansar de usarlas porque las pones encima de cualquier outfit. Porque es amplio, cómodo, manga ancha. Ah, es tejida. Es tejido. Sí, sí, es de lana. Es muy abrigado. Es divino. Y en la modelo que, le cuento a la gente de la radio, que vemos en la tele, lo combinó las pepas, todo un look blanco, crudo. Y lo corta. Y lo corta con este kimono color ladrillo de lana, con mangas amplias, llega a la altura de la cadera. La verdad que se adapta, es talle único, o sea que se adapta a todos los cuerpos. Buenísimo. Y lo completamos con unas botitas tipo texanas de la última colección de Bendito, en color suela, que son también con un taco de 4 centímetros, muy cómodas. Esto viene para usarlo y no es ideal. El taco ideal, dicen para caminar. Sí, para caminar. Porque no está ni chatito y le te eleva un poco. Exacto, y este tipo de botita es para la que me pide que le molestan las de caña más alta. Porque a muchas mujeres les molesta usar por ahí la texana de caña más alta. Esta tiene una altura ideal, la caña, súper, súper cómoda, 100% cuero. Y también yo les completé un poco el look a Lore con una cartera también de Bendito Pie, que es en color suela, muy cómoda, amplia, de cuero, bien blandita. Que le podés meter lo que quieras como mujer. Pero bueno, viste que ya cuando se acerca la Semana Santa ya empezamos a cambiar, ahora los suéteres, ir armándose cosas. Exacto, calzado, exacto. Todo lo que es, o ponele, le compran, que después vamos a tener, hoy nos trajo una PNT, las chicas que hacen cosas divinas, todo enlatado. Y opciones de huevito. Así que por ahí le querés llevar a los chicos para que no se los coman y los escondés en la cartera y te podés meter un montón de regalitos dentro de la cartera. Me encantó. Para que los chicos no descubran y aguanten hasta Semana Santa, que sabemos que los huevitos están súper caros. Así que hay que invertir bien, hay que comprar bien. Igual si para Pascuas me quieren regalar una gift card de Casa Guillermina, yo ahora me ofendo. Con un huevito así chiquito, cuidado en la gift card. Totalmente. Ahora no engordar. Así es, André. Aparte te cuento, André, que ayer hablé con alguna clienta que me dice, no, porque las mamás del cole siempre estamos juntando plata para algún regalito, regalar una gift card. El precio se lo ponen ustedes. Juntaron 3.250 y la gift card es de 3.250. O sea, la plata que junten entre las mamás, ponele de una escuela para regalar. Es buenísimo, genial. Vos te elegís y querés ponés un poco más. Claro, exacto. Aparte, ¿qué te regalaron? Crédito. Claro. Tenés crédito para gastar en lo que te gustan los más. Totalmente, no, porque la otra dice, y bueno, es lo mismo regalar la plata. No. Porque como son las mujeres, hay que comprarle a los nenes algo, te gastas un regalo en los chicos, en la casa. No. Así es. Así que vayan a Casa Guillermina, que les asesoramos para encontrar el mejor look en función a sus necesidades y las vestimos de pieza a cabeza. Me encantó, Guille. Así que gracias, las esperamos en 13659, de lunes a sábado, de 9.30 a 13.30, 16.30 a 20.30, con todas las formas de pago como siempre. Muy buen fin de semana, previo a esta Semana Santa, así que descansen, disfrútenlo mucho, seguir celebrando la vida y gracias André y Ceci, muy buen fin de. Que buena onda, que buena energía nos trae Guille. Buenas ventas. Buena.